¿Qué onda amigos de Escabeche? ¿Cómo están? Yo soy Brian Y yo soy Evi Y bienvenidos a un video más aquí en nuestro canal Más Escabeche Como pueden ver estamos en el almacén de la Escabeche Store Porque hoy vamos a entregar los paquetes de toda la Ciudad de México Sin que los suscriptores sepan Básicamente nos vamos a hacer pasar por paquetería Repartidores por un día Armando es el que se encarga de la operación de la Escabeche Store Vamos a preguntarle a dónde serán enviados los paquetes del día de hoy Acompáñenos Buencito, ¿qué haces ahí? En el cadete cósmico llega un planeta desconocido ¿Qué está haciendo ese día? Era un chocomilk No nos pagaron por eso Vamos a hacer la repartición Ciudad de México Vamos a empezar oriente, nos vamos al norte, luego al sur Terminamos en el centro Es correcto Nadie me dijo que iba a ser tan cansado, mejor no voy No bro Es la emoción de entregar los paquetes de nuestra propia mano Solo por ti y por tu like Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que decidimos seleccionar a estas personas? En Instagram hicimos una dinámica Tengo que decirles que si compran merch entre hoy, mañana y pasado Van a entrar en la rifa para algo muy muy cool y algo muy especial La rifa especial es que nosotros se lo íbamos a entregar La rifa de dos pelmazos yendo a sus casas Completaremos este reto Llegó el momento de cambiarme a mi uniforme de paquetería 3, 2, 1 Paquetería Escabeche La mejor en su zona, búscala en tu localidad Ok, ya estamos listos y como toda buena paquetería tenemos nuestro transporte Claro que sí, vamos a enseñárselos Bienvenidos a nuestra nueva van de la paquetería Escabeche Traía un macaco Otro macaco Otro macaco Sopa de macaco Sopa, sopa de macaco Y aquí es donde vamos a llevar todos los paquetes que vamos a entregar el día de hoy Esperemos que nos vaya bien Échenos la bendición, Armando No me ni pates, Philly, Espíritu Santo, yo te bendigo Armando nos tiene que explicar cómo se hace esto ¿Cómo se hace? Les vamos a explicar En esta parte trae toda la dirección e información de las personas Ok Si no llega a estar la persona, les tienen que marcar Ok Ah, ok Me gusta, me gusta No lo vayan a aventar ni nada de esas cosas de Ay, como típico de paquetería Tú confía en nosotros, haremos el mejor esfuerzo Si no llega, pues ni modo, ¿no? Vamos a entregar todos esos paquetes Espero que todos estén en sus casas Repartidores por un día Listo, llegamos a nuestra primera parada Y creo que no hay nadie, ¿eh? Tenemos que seguir intentando, no podemos rendirnos ¿No les dijo a Armando que tenían que marcar? Ah, sí, es cierto Les tienen que marcar Se nos había olvidado la primera instrucción que nos hizo Aquí te venía un número, ¿no? Sí ¿Bueno? ¿Qué tal? Buenas tardes Le hablábamos de paquetería escabeche Estoy afuera de su domicilio Ah, permítame, ahorita salgo Gracias Creo que sí, creo que sí Ay, perdón Hola, Belén, ¿tú pediste un paquete? No puede ser, solo tenemos dos ¿Qué? ¿saben qué? Mi sobrina los pega ama y yo se lo tuve que comprar ¿Y está aquí? No, vive como a 5 minutos Podemos ir a entregárselos Bueno, ahora también ofrecemos el servicio de transporte Paquetería, transporte, lo que necesiten, link abajo Eso sí me interesa Llegamos ahora sí a la casa de Raquel Traemos su paquete El póster ¿Todo listo, no? Listos Hola, paquetería para Raquel ¿Cómo estás Raquel? ¿Cómo estás Raquel? ¿Sí? ¿Tu tía te encargó algo? ¿Estás emocionada? Sí, estamos demasiado ¿Esperabas que nosotros entregáramos nuestra propia paquetería? Ah, no Muchas gracias por ser parte del squad Solamente necesito que me firmes aquí de recibido Ay, estoy temblando, lo siento Nuestra entrega ha sido finalizada con éxito Espero que tengas un bonito día Ay, sí, muchas gracias Ay, tenemos que seguir entregando paquetes La vida de la paquetería no es fácil ¡Hola, hola! ¡Corre, corre! ¡Corre, no mires atrás! Llegamos a la casa de la segunda integrante del squad A la que venimos a ver Y ella nos confirmó producción Que ha hecho cinco pedidos a través del escabeche store Es demasiado O sea, prácticamente tiene todas las colecciones A menos que haya pedido cinco veces lo mismo Mmm, sospechoso todo Número 30 No sé cuál es el número 30 81 o 83 No encontramos el lugar Encontramos a todos menos a quien vinimos a buscar ¿Cómo es en la Zoe? Es que hay dos Zoes aquí en esta calle Soy Malvay Soy Malvay Nos dicen que aquí vive Zoe Una de sus amigas de la calle Tuvimos que informarnos ¡Hola! Hola ¿Tú eres Zoe? ¿Cómo estás? Bien, soy idiota ¿Pediste algo de la escabeche store? Eh, no ¿No? ¿No eres Zoe Malvayes? No, no, es mi vecino ¿Quién es tu vecino? Creo que es ella También se llama ¿En serio? Sí Qué fail Hasta para entregar un paquete Somos malos Ahí está Zoe, mira ¡Hola Zoe! ¡Hola Zoe! ¡Hola! Mucho gusto Zoe ¿Cómo estás? Bien ¿Bien? ¿Tú pediste algo de la escabeche store? Sí ¿Todo bien? ¿Todo bien un abrazo? Sí Claro Sí, sí, sí Vamos Bueno, ya si ustedes nos invitan Nos quedamos a comer si quieren Es broma, amigo Pero si quieren no es broma Le va a dar un ataque a Zoe No, no, no Venimos a entregarte tu paquete Ay, qué bonito ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien No, muchas gracias ¿Desde hace cuánto eres fan del canal? Muy, son unos Cinco años Cinco años Oye, y nos dijeron que esta es la quinta cosa que pides Sí Wow, muchas, muchas gracias ¿Sí? Qué cool A mí me obliga a ponerme plagiar así ¿Cómo que lo obliga? ¿Cómo que lo obliga? ¡Me estoy harto de este! ¿Qué nomás me faltaba? Esta ¿Qué te faltaba? Ah Wow Eres del red team Decía no, pide la roja Cintifio Kregs Qué cool Me encantó Wow Se ve padrísima Se te va a ver muy chida No, cerro No sé qué decir Ay, muchas gracias por venir No, de nada Gracias por abrirnos las portas de tu casa Literalmente No nos firmó Bueno, ya ni modo Sí, somos la peor paquetería de mi historia Fuimos persistentes No nos rendimos Y lo conseguimos Repartidores por Pumbia ¡Hola, Daniela! ¡Daniela, te vas a morir! ¡Danielo! ¡Papquetería para Daniela! ¡Anny! Sí, es Annie y Brian ¡Hola! ¡Papquetería para ti! ¡No! ¿No? ¿No? ¿No es aquí? ¡Hola! 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 ¿Sabes que a mí me encanta? ¿Cómo estás? ¡Era el tío, eh! De verdad, muchas gracias, no me lo esperaba ¡Es mi amor! ¡No, Dios mío! ¿Cómo estás? ¿Venimos a entregarte esto? ¿Hiciste un pedido? ¡Oh, yo también! ¡Muchas gracias! Oye, ¿desde cuándo eres fan del canal? ¡Desde el 2020! O sea... Iniciando la pandemia, más o menos ¡Wow! Es más para la mamá Me siento muy feliz Es un sueño que no quiero que haga ¡Ay, eres la mejor! Me dio mucho gusto verte Gracias, Dani Gracias por apoyarnos Somos mejores Por ver los videos ¿Algo que le quieras decir al squad? Sí se puede, persigan sus dueños ¡Va brillando! ¡Y compren el escabeche store! ¡También! ¡Es bien que está aquí abajito! ¡Demonios, Gump! ¡Qué bueno eres! Vaya que Dani se emocionó bastante Y su mamá más Ahora sí, a seguir repartiendo paquetes y felicidad Es difícil la vida de alguien que entrega paquetes Ya llegamos Después de ese sueñito de Erick y mío Llegamos al cuarto paquete que ya está en otra zona de la ciudad, ¿no? Exacto, nos desplazamos al sur de la Ciudad de México para entregar este paquete que tiene un record de dos pedidos Exacto, o sea, ya es su segundo pedido Hola, ¿qué tal? Buscamos a Paola, paquetería Hola, Paola ¿Es para ti? ¡Ay, qué buena onda! ¡Un abrazo! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Pero la Ciudad de México! ¡Era una broma! ¡Ay, no! ¡A mí no vas a pagar los niños! ¡Ay, qué cuy conocerte! Gracias por abrirnos las puertas de tu casita ¡Cuídate mucho! ¡Nos vemos! Paquete entregado Ya nada más nos quedan tres paquetes el día de hoy Sigamos que la aventura apenas comienza Repartidores por un día Ya llegamos a una nueva entrega Recargamos energía y estamos listos para este paquete Me lo guardan para un meme Eres un meme Paquetería ¿Michel? ¡Sí! ¡Lo estábamos buscando! ¿En serio? ¿Cómo estás? Venimos a entregarte tu pedido del Escabecha Store ¡Me voy a poner ayuda! ¡Sí! ¡Un abrazo al tío! ¡Te venimos a entregar tu paquete especialmente y personalmente! ¡Y un regalo! ¡Ay! ¡Me hicieron mis dientes! ¡Cuídate mucho! ¡Sigue comiendo! ¡Provechito! ¡Nos saludos a la familia! ¡Adiós! 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 ¿Cómo están? ¿No está? ¡No está! ¡No! ¡Está en el trabajo! ¡Sí! ¡Bueno le puedo decir que venimos! ¡Déjame enseñarte mejor! ¡Adiós! ¡Sí odio! ¡No! ¡Se va a morir! ¡Porque precisamente hoy en pijama! ¡No me hagan eso! Lili, no sabes de lo que te estás perdiendo. Toda la vida lo soñaste y mira quién fue la ganona. En serio, Lili se me ha vuelto loca. Me imagino. De por mí está loca. Las mamás siempre tenemos un sexto. Exacto. ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y ustedes? ¿Están bien? ¿Estabas en clase? Venimos a entregarle un paquete a Lili, pero nos dicen tus papás que no está. Y se perdió este bello momento. ¿Qué crees, Lili? ¿Quién crees que está aquí en la casa? No te imaginas. Mira. ¡Hola, Lili! ¿Cómo estás? ¡Hola, Lili! ¡Acá estamos! ¡Hola! ¡Ya vine a tu casa! ¡No! ¡Es que me tocó trabajar! Te dejamos acá el paquete con tu familia. Te amo muchísimo. Ya nos podremos conocer después. Pero bueno, las oportunidades siempre vuelven. No te preocupes. ¡Los amo! ¡Nosotros a ti! ¡Bye! ¡Bye! Ya conocemos a tu mamá en pijama. ¡Así anda siempre! ¡Así anda siempre! ¡Ya la quemó! ¡Ya la quemó! Te dicen la chismosa, ¿verdad? Nosotros nos vamos porque tenemos más paquetes que entregar. Pero fue un gusto conocerlos. Igualmente. Igualmente. Sí, sí. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bye! Está muy suavecita la pijama, eh. Al parecer los papás y hermano de Lili eran más fans que la propia Lili. Yo nada más vi como la señora te abrazó así. Sí. Como que tuvimos un momento de conexión. Yo también la sentí. Le dije, sí, véngase. Es cierto, chido. Te quiero mucho. ¡Maldita sea! Ha estado muy padre el día. Todavía falta un paquete por entregar. Pero lamentablemente yo ya me tengo que ir porque tengo una junta importante para un proyecto para ustedes. Pero el tío Eddy se va a quedar a cargo y le voy a pasar la estaceta al tío Erick. Tienes la responsabilidad, eh. Ok. De que todo salga bien. Un gran poder con Lili, una gran responsabilidad. Por cierto, si quieren que sigamos haciendo este tipo de dinámicas, no se olviden de seguir comprando en la Escabecha Store. Y comenten aquí abajo en qué estado de la República Mexicana o país de Latinoamérica les gustaría que hiciéramos esto. Estaría divertido seguirlo haciendo y conocerlos en persona. Chicos, me voy. Déjenme estrechar su mano de paquetero a paquetero. Ok, oigan. La camioneta de la paquetería. Desafortunadamente tuvo un problema técnico. No hace mucho de mecánica, aunque parece que esta camisa es de mecánico. Pero creo que un problema con la dirección, la dirección del coche con la que se mueve el eje. Espero que llegue rápido el reemplazo porque todavía tenemos que entregar un paquete y se nos está haciendo de noche. Si no, nos vamos en lo que sea, pero lo entregamos hoy. Unos momentos después. Ya llegó el repuesto por nosotros. Mira, descompuesto desde el inicio. Está más chido. Es que como yo ya entré a la paquetería, trajeron algo del nivel. Ya estoy con el reemplazo, el que me mandaron de la central. Este se ve un poco más... Chovy. Estúpido iba a decir. Se llevaron al guapo y dejaron a los dos guapos. O sea, si se quedan los chulos del canal. Asco. Bueno, ya vamos a entregar el último. Por favor, que ya nos vemos cansados. Repartidores por un día. Estamos en la última entrega y tenemos un pequeño, pequeño problemilla. Y es que nos pusieron que era en el 1435. Y es todo esto. Son muchos, pero muchos departamentos. No tengo idea de cómo vamos a hacer esto, oigan. Creo que vamos a tener que marcarle para saber cómo llegar. Para que nos diga un departamento y edificio, nos dijo ahorita un señor. Sí, estamos tratando de localizar tu domicilio. Sí, ¿dónde se encuentran? Estamos afuera en el 1435. Ok, es un poco más adelante. Sí está ahí, pero es en el residuo de aquí. Es un poquito más adelante. Ok, muchas gracias. Estamos ahí enseguida. Sí, gracias. Estamos bien mensos. ¿A quién lo dice? ¿A quién lo dice? ¿A quién lo dice? Bueno, ya, ya. Tenemos que tomarte esto con profesionalismo. Vamos a entregar este paquete. Qué difícil es ser paquetero. Ese güey ya está viejo. Ya llegamos al departamento. Último paquete, ojalá que esté. Paquetería escabeche. Dani, ven Dani. Paquetería para Dani. Un pedido de la escabeche store. ¿Eres tú? Ok, bueno, pues. ¿Lo quieres? ¿Cómo estás, Dani? Choqueada. ¿Un abrazo? No. Sí, estaba muy choqueada. Yo dije, no quieres salir, Dani. ¿Dónde estás? Estaba en el baño. ¿Estaba en el baño? Sí. Es de las mías. Es como Erika. Estoy en el sueño. Tranquila, Dani, respira. Relájate. Es una gran sorpresa. ¿Algo que quieras decirle a todo el squad que ve esto? Suscríbanse a Más Escabeche y no se pierdan los videos. Grande, eh. ¡Dale like! Nos vemos. Bye. Bye. Y con eso terminamos la repartición de paquetes. Ay, fue un trabajo duro. Fue un trabajo cansado. No creí que nos agarrara la noche. Fue un largo día. O sea, desde la mañana hasta la noche, los repartidores creo que hacen una gran labor. Si les gustó este video, no se olviden de dejarle un buen like. Sobre todo, si quieren que hagamos una segunda parte en su ciudad o de donde quiera que nos estén viendo. Les vamos a dejar nuestras redes sociales aquí abajita en la cajita de descripción. Obviamente, el link de la Escabeche Store porque sin sus compras estos videos no serían posibles. Yo soy Eric de Escabeche. Yo soy Eric del Squad. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. Compartan la felicidad. No sé, está muy raro. Compartan la felicidad. Eso es de Brian normalmente. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao. No me dan miedo los perros eh. ¡Gracias!